Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, Equa Celeps. Os aseguro que la espera merecido la pena. En este capítulo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver novedades musicales, como más o menos traigo siempre. Curiosidades sobre algunos deslifes que algunos artistas han tenido en sus videoclips. Señores, sin más preámbulos, Hugo Weezy, let's go. Señores, esto es Equa Celeps. Saludo a Equa Celeps. Estás haciendo un buen trabajo, chapó. Estáis apoyando mucho a nuestra cultura, ¿entendéis? Estáis impulsando eso de una manera directa o indirecta. Equa Celeps, quiero mucho, quiero mucho. Estoy muy orgulloso de vuestro trabajo porque realmente estáis comentando mucho lo que es la cultura guineana. Ya no solo voy a hablar de música, la cultura guineana en general. Quiero empezar a hacer un shout-out a los fans que siempre están apoyando el programa. Esto lo hago de vez en cuando y quiero repetirlo en este capítulo. Tengo unos nombres aquí y nada, que siempre están dejando sus comentarios, están apoyando, etc. Al que le gusta mi último suéter en el programa anterior, Miguelito Pijo, que siempre está desde las palmas, creo, si no me equivoco, las palmas. Bro, saludos, Miguelito. Maite Burgos Cachina, wow. Y Elsa Emetina. Casi siempre se me olvida decir esto, ¿ok? Si nunca te has suscrito al canal Equa TV Urban en YouTube, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que haya novedades como el programa Equalifestar... Es que mi compañero Jersey Vico, es que... Cada vez que pongo el programa, me encanta escuchar esa parte, Equalifestar. El programa Equalifestar, el debate que viene próximamente, el flamante presentador Un Rato con José Rival está de vuelta. Y ahora trae un nuevo formato, es el debate, donde se va a debatir sobre cosas muy interesantes. Entonces, para estar más o menos al día de estos programas, incluso Equa Celeps, dale suscribir y la campanita, ¿ok? Y otra cosa, ahora acabo de empezar una nueva andadura por Instagram también, en nuestro Instagram de Equa TV Urban también. Cada semana subo videos, oh Dios, cada semana. Cada dos días subo videos hablando de temáticas. Uno de los videos que subí, pregunté, ¿quién es el GOAT, greatest of all times? ¿Quién es el mejor artista de todos los tiempos en Guinea para algunos? 17 opciones. Y entonces, ahora, las otras opciones creo que eran... Bobby Dog, el flaco, Ajo Genning, Lil Champotam, Jamie Dogg, Kiko B, Mr. O, El Anguema G. El Anguema G es como un movimiento, ¿vale? Y muchos dijeron, ¿quién es Bobby Dog, el flaco? ¿Por qué Bobby Dog, el flaco va a estar aquí? No merece estar aquí. Otros no, que él merece porque empezó antes. Otros, El Anguema G, este no es artista. Quiero decir, en plan movimiento, los que nos han enamorado. Narkel y Pana también, perdón. Y el top 3 que quedó, que para muchos es el top 3 de la música urbana de nuestro país. ¿Te adivinas quién es? Yeah, Mr. O, Jamie Dogg y Kiko B. ¿Quién es el GOAT entre esos tres? No lo sé, porque si tú dices que es Jamie, hay muchos que te van a apoyar, los fanáticos de Jamie. Si dices Kiko, es Kiko. Si tú dices Mister, oh, es el Mista. Entonces, esto fue. Entonces, para estar más o menos, digamos que pendiente de los videos que subo, las preguntas, si quieres participar en Instagram de Ecuativi Urban. Más cosas. Sé que nos encanta escuchar que han nominado a un guineano en alguna cosa, un guineano destacado fuera del país, etc. Pero como dije la otra vez, los Global Music Awards esos en Ghana, ya me olía raro. Y estos últimos días, últimas semanas, se ha dado, digamos que se ha confirmado la duda que algunos teníamos. Y se dice que eso fue una estafa. ¿Qué querían? Que solo querían que todos aquellos que iban a votar, a apoyar a los artistas guineanos, si ibas a votar a través de tu tarjeta de crédito o a través de SMS, ¿qué era? Esa gente se iba a lucrar con tus votos, que era algo ficticio. Entonces, todos aquellos que se pusieron felices, que han nominado a Fiston Boy, han nominado a Vanilla Carr, etc., etc., era falso. Fake news. Ok, ahora vamos a hablar de qué se está hablando en las redes sociales, en los barrios, en las calles, más o menos. Vamos a empezar con Mr. Game Mbapp. Ya sabéis que su último álbum está en las calles, ahora mismo, Fe en Dios y Fe en el Dinero. Está en las tiendas digitales. Mr. Game también lo está vendiendo físicamente, son 5,000 francos, unos 7 euros. Mr. Game, ya sabéis que aparte de trabajar, son de esas personas que cuando están trabajando, los dos no vomiten, le molesta un poco y quiere desahogarse, se desahoga con rimas. Mr. Game estaba en la oficina trabajando y dijo, ¿sabes qué? Me estoy aburriendo y quiero descargar. Y descargó con rimas letales. Hey, hola mi gente, ¿qué tal? Mi nombre es Mr. Game Mbapp. Y bueno, a partir de este día 19 de febrero del año en curso, les invito a todos a seguir mi nuevo videoclip que tiene por título Otá King, un tema en el cual colaboro con King Dues y Casco Jackson. Y sobre todo, muy importante, ya pueden conseguir mi álbum, fe en Dios, fe en el dinero, disponible en todas las plataformas digitales y también en formato físico. Entonces, apoyen el trabajo de Mr. Game Mbapp, descarguen sus canciones, busquen en las tiendas digitales y, ¿por qué no? Comprar sus CDs físicamente. Campari Blast el Giga Man. Ya sabéis que se podría decir que es de la tercera escuela, como más o menos se connota, porque J-Minnie Kiko, Mr. O, primera escuela, segunda escuela, los de JDB y tal. Campari está más en esa tercera escuela. Cuando tú hay que escuchar música de calidad, un artista con talento, sí, Campari Blast, The King, ha sacado su álbum también. Y sinceramente, este artista no es de los que hacen ruido, ruido, ruido. Campari te rapea, te hace trap, te hace rinbeat, te hace todo. ¿Qué de las canciones que más destaco en su álbum? Esta. Cada vez que la cago, sigo haciendo lo que siempre hago, luchar con este peso que ahora sale. Entonces también darle muchísimo amor. Me gustaría que aprendáis a valorar cuando un artista saca un álbum, señores. Un álbum no es solo sacar una canción o una mixtape o algo así. Cuando el artista saca un álbum se lo está curando, se está traiendo un pedazo de sí. Tantas canciones y ha invertido también. Entonces lo mínimo que podemos hacer es comprar, si no tienes para comprar el álbum o si no estás cerca del artista para comprar el álbum, en las tiendas digitales, en los views en YouTube, apoyar al artista. Este dúo, señores, está dando muchísimo de qué hablar. Nick Mba y Dues Dog. Ya lo hicieron antes con No quiere más, esta canción. Ya han vuelto a enamorar ahora con Big D. Un videoclip que sinceramente se nota que lo han curado realmente. No es como el típico videoclip que vemos mucho en Guinea. Y sinceramente, como he dicho, es uno de los dúos que están dando a hablar. O sea, yo creo que está entre los mejores tres dúos ahora mismo en el país. Por no decir el mejor dúo. Y, ojito, cada vez que un dúo ha dado mucho de qué hablar, cada vez que un dúo ha triunfado, uno de los artistas va arriba y el otro se queda un poco en el limbo. Yo no voy a decirlo a ver. Así que cuidado, Nick Mba y Dues Dog. Este artista es de los que siguen llevando esto del rap, que dicen que no se van a vender, no van a empezar a ser temblete, temblete o afrobeat. ¿De quién estoy hablando? Mr. Brad Esono. Equativi, ¿molestáis? El que tiró Equativi, ¿no? Ya se le ha quedado ahí ese tag. Mr. Brad Esono es un artista con mucho talento, como yo siempre digo, está en China. Y muchas veces los artistas que están fuera tienen ese hándicap, que no se puede mover sus canciones como los que están en el país, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? El nuevo tema de Mr. Brad, mis paisanos, da mucho, o sea, me gusta porque su temática tiene mucho que ver con la mayoría de los guineanos, quizás contigo. ¿Cómo es así? La persona sale de Malabro, de Guinea o del interior y está un mes o dos o seis meses en España. Es que yo ahora mismo de Guinea yo paso, ¿sabes? Porque yo soy español, me siento de aquí, tengo mi DNI, tal, tal, tal. Mr. Brad está criticando a esos que una vez que salen de su país, dejan de ser patriota. Dejan de... Mr. Brad es de ser de mis paisanos. Vivir en España, Italia, Francia, donde sea, no te hace olvidar donde vienes, seas lo que seas. Mi madre siempre dice, hijo, que la vida es bella, nunca olvides de donde provienes, seas lo que seas. Dos años llevas en España y hablas mal de E.G., te olvidas que toda tu infancia la viviste allí. Ya no te sientes D.G., ya no vives ahí, desde cuando un extranjero olvida su país. Aunque me encuentre fuera del país, no puedo olvidar de donde vengo. Si eres guineano no lo niegues que este es tu país, no debes negarlo ni un momento. Pero que el guineano nunca quiere aprender, las cosas como son sin ánimos de ofender. Cuando están fuera de sus tierras ya no quieren volver, si le hablas de Guinea nada quieres saber. Ahora os quiero presentar una nueva artista que yo, o sea, ¿sabéis? Estoy siempre buscando y yo dejé, hay otro post que yo dejé en plan nuevos artistas que yo nunca había escuchado hablar y tal. La gente me fue escribiendo y tal y tal. Y ahora también descubrí a una nueva artista que se llama Tana, yeah, con su nuevo sencillo, con un videoclip incluido, Malabo. Espero que os guste, le deis muchísimo amor y, bueno, es la primera vez que yo escucho hablar de ella, espero que ella tenga un largo recorrido en la música. Siempre se dice que lo prometido es deuda. O sea, si tú no vas a cumplir algo, no prometas, no prometas, no hagas wow, 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 porque luego la gente te va a agarrar. Encima estamos en la era de internet de que todo lo que tú hablas se queda grabado. ¿Por qué? Porque Junior Vip la lió, se está burlando a Junior Vip. Mucha gente está diciendo que Junior Vip es bocazas porque Junior Vip salió. Bueno, yo voy a hacer siete canciones, eran siete o diez, siete o diez, siete canciones en una semana. ¿Qué animán? Y una bomba, va, 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 inspiración, eh. Sí, yo lo voy a hacer. Dicen que ha pasado mucho tiempo, no sé si ha pasado uno o dos meses y todavía no se ha visto ni una de las canciones que prometió el gran Junior Vip. ¿Junior Vip? ¿Junior Vip, señores? Estamos esperando las siete canciones. ¿Qué pasó, papá, explícanoslo? Y no solo fue Junior Big, el Anguema Gangster en 2010, de hecho creo que hablé de eso en el programa, en marzo, febrero, marzo, antes de la cuarentena, el Anguema Gis dijo que cada viernes iba a sacar una nueva canción. Este año pasado no lo cumplieron, entonces por favor aprendamos a cumplir con lo que prometemos al público, ¿vale? Yo si os prometo una cosa, yo lo voy a cumplir. Es una pena ver a chicas y chicos delinquir, vaya condena la que van a cumplir, ¿no? Me parto el lobo para no sucumbir ante tentaciones y cosas así. Quiero ser feliz, quiero reír, también quiero llorar, quiero observar la luna y mi estrella polar, quiero dar paz, amor, respeto y bondad, miro al cielo y quiero ver a las palomas volar. Quiero una sonrisa, quisiera atriscar, quiero que me mandes abrazos en forma de brisa, quiero una risa, yo quiero una poetisa, quiero una historia y amor como las de Televisa. La vida es osa, la nunca rosa, es tenenciosa, la vida es super caprichosa, por eso acosa, más quisiera que sea amorosa, quiero una diosa, quiero contarte tantas cosas. Señores, cuando grabáis algún videoclip, Hugo Uy está siempre observando. Aparte de mirar la calidad del trabajo, también estoy viendo si hay algún desliz por ahí, por acá. ¿Quién es el pillado del día? Ok, la canción está bien, buen ritmo, buen tono, mensaje, etcétera, etcétera. Pero Mr. Much, yo no sé quién estaba grabando el vídeo a la hora de editar, creo que es Miguel Afnán. No se vio en la edición, ¿cómo puede ser que en un videoclip se escucha? Porque cuando Mr. Much, la chica está, la chica primero, ya no quiero más, su forma de llorar ya me deja stoned. Ya no puedo seguir con esta situación, en serio. Lo siento, no he ido, sí. No. Siempre haces lo mismo, tú siempre estás con lo mismo, ya no puedo seguir con esta situación, en serio. Ok, la chica está discutiendo con Mr. Much. Chica, yo no te voy a dar en contra de ti, eso es broma, ¿vale? La chica está discutiendo con Mr. Mott, está conduciendo, y luego se escucha ahí abajo, aparca aquí, aparca aquí. Y luego Mr. Mott como que mira un poco ahí a la persona que está hablando, ¿no me crees? Mira. No. Esto me recuerda a Limpia Botas, tío, cuando las películas antiguas nuestras de Guinea, cuando tú estás viendo la película, luego alguien dice en fan, Otá ganam, Otá ganam, Otá ganam, Otá ganam, Otá ganam, Otá ganam ganam, y el actor como que está, sí, Otá ganam ganam, Madre en cámara no, no miro a la cámara Mr. Watt por favor Espero que Chris Lava Vea estos detalles en la próxima vez ¿Ok? Segundo Digamos que topic De un artista en su videoclip Chiki G Chiki G de Luminar Records Que esa canción salió creo que hace 4 o 5 años atrás Dijo esto en la canción Voy a hacer que el rap de EG Este potente, que vaya avanzando Y en África este delante Que pueda cubrir el aguacate de mi amante El tiempo ha volado El tiempo ha pasado Pero Chiki G todavía no ha cumplido su promesa Pero quién sabe Quizás este año o el año que viene va a cumplir Lo que dijo Por último Stephen King Stephen King Yeah de Afro Records Yo no sé por qué el público de Guinea No simpatiza mucho con Stephen King Señores No sé, está faltando ese amor, ese calor Ahora, sí, claro Hay algo raro que está pasando En el último videoclip de Stephen King ¿Vale? Esta canción La canción, ok Buena calidad Calidad insuperable Casi insuperable En Guinea Tal, ya sabéis Afro Records maneja Pero luego Cuando tú ves el vídeo Tiene 10.000 views Yeah Wow 10.000 views 24 comentarios Y unos cuantos Me gusta ¿Qué está pasando? Yo creo que algo no cuadra ahí 10.000 views 24 comentarios Bueno Hemos crecido con dotes del rap Hemos crecido con dotes del rap Nosotros hicimos lo que hoy es el barrio Hicimos lo que hoy es el barrio Ahora tu gente quiere vacilar Coméntales cómo serás de aquí Y clau, pao, pao, pao Entre disparos Y clau, pao, pao Casi ausia Babilón No hablen en vano Babilón Nosotros cortemos esa mierda que ahora profana Y no plazo de mes hermanos Hemos crecido con dotes del rap Hemos crecido con dotes del rap Con dotes del rap Nosotros hicimos lo que hoy es el barrio Rollo traje italiano Laidense El muamo en mi caos Y yo en G como pensé Venzo Se sin etina en la terla El tío de Rosario Evelyn mi princesa Mami, pre, fuera hay cloroformo No cuento las formas Tan solo te informo Muevo, me frío Entre culebras Las venas quemaron Hoy solo celebra Pura sangro Y paso de cebra Venimos de cero Conozco esa mierda Más de barrio Que huentes Escuchando el barrio Manega Calcula mi jerga Ok señores Ahora voy a hablar de algo Que realmente Sabéis que en cada capítulo Traigo alguna crítica Al público A los fans A los artistas Esta vez voy a hablar A los raperos Y a los cantantes ¿Vale? Espero que no toméis a mal Lo que os voy a decir Pero sinceramente ¿Cómo vamos a crecer Si realmente vosotros No ponéis también vuestra parte? ¿Qué quiero decir con esto? Empezó Cultura Urbana Se fue Hay muchos programas ¿Vale? De actualidad Que empezaron De hecho Con Ecuador Estaba empezando Había otros Que estaban conmigo Fueron apagándose Después de yo empezar En 2015-16 Hay otros que siguieron Fueron apagándose ¿Por qué? Yo creo que también Hay un poco de egoísmo En vosotros Los artistas Los cantantes Perdonad Voy a usar los nombres Ahora general ¿Vale? No tengo nada a contar De hecho voy a usar A mis amigos también Que dicen que son mis amigos DDS De vuestras nuevas canciones Las nuevas cosas Que vais haciendo Etcétera ¿Vale? Voy a hablar de programas Ahora mismo No páginas De programas Y tal ¿Sabéis? Yo nunca Muy poca Yo nunca he visto A un artista Digamos que A no ser que yo hable de él Posté en su muro Wow El nuevo capítulo De Equas Celeb Chicos Iros y chequear El programa Equas Celeb No solo Equas Celeb Sino otros programas Ahí Porque vosotros No sabéis Que cuanto más Apoyáis programas Como nosotros Que haya más personas Que sigan el programa Más se va a animar Esto del rap De la música Etcétera Porque cuanto más Personas van a ver Equas Celeb Digamos que Se va a ir inculcando En ellos Sintonizar Lo que es la música Entre los artistas Entre el público Va a ir habiendo Más ganas Para consumir Lo que es la música Y llenar la música nacional ¿Sabéis? Pero luego lo que pasa Es que nosotros Que estamos siempre Haciendo publicidad De vuestras canciones Que estamos siempre Apoyando ¿Cuándo vosotros Vais a apoyar A los canales? Vamos a dar un ejemplo Ahora Kiko B Tiene 5.000 4.000 6.000 Seguidores Un ejemplo Ahora Imagínate A ver Yo no digo Que lo haga Con Equas Celeb Bueno Él ya tiene su programa Aparte Que es lo que suena ¿Vale? Si Kiko Vamos a quitar La idea de Kiko Ya tiene lo suyo Mr. O Por ejemplo Tiene 20.000 Seguidores No sé si 16.000 O 18 Ya no me acuerdo X artista Chicos El nuevo programa Del nuevo capítulo De Equas Celeb Vamos a darle amor Apoyo Al programa Y tal Entre tus 5.000 Seguidores Digamos que unas 500 Personas Que no ven el programa Se suman al programa ¿Qué pasa? Cada vez que sale Un nuevo vídeo Sobre De Equas Celeb Ellos van a verlo ¿Y qué va a hacer? Les va a incentivar Animar a consumir Lo que es nacional ¿Sabes? Pero luego también Lo que pasa Y no hace falta Tener miles y miles De views Tú que tienes Aunque sea 300 O 400 Seguidores ¿Cuándo fue la última vez Que tú posteaste? Oh Por ejemplo Música Express Chicos Seguid esta cuenta Hablan de música Postean videoclips Etcétera ¿Cuándo? Estáis enfrascados También en vuestro egoísmo También Os olvidáis Que esto es Toma y daca Entonces Nuestros seguidores Los sintonizamos Para vosotros Y vosotros Tenéis que hacer Por ejemplo En Estados Unidos Breakfast Club Que es un programa De Más o menos Como Epo Celeb Así en la radio ¿Qué hacen los artistas? Shout out to Breakfast Club Shout out to Breakfast Club En su Instagram Los de Snoop Dogg Etcétera ¿Por qué? Ellos saben Que sí El Breakfast Club Crece Porque la cultura Todos somos uno Señores Todos somos uno Si todos los programas Que hacemos Digamos que Magazine Musical Actualidad Etcétera Decidimos desaparecer Se va a notar Se va a notar Y que El deseo del público Sobre todo esas cosas Va a ir acabando Va a ir bajando también Entonces El consejo que yo os doy Ahora mismo Chicos Apoyad también Tal como queréis Apoyos Entre vuestros seguidores Postear los vídeos Animarles a consumir Productos nacionales Que tengan que ver Con la actualidad musical ¿Sabes lo que os quiero decir? Espero que entendáis Quien tiene oídos Quien entienda Lo que Hugo Weese Intenta decir A los artistas A continuación Señores Os presento Un mini trailer Alguna pequeña escenita Del nuevo proyecto De Equa TV Se llama EG4Live EG4Live Comprende de tres De momento Son grabados Tres mini cortometrajes Que habla más o menos Sobre algunas temáticas De Guinea ¿Vale? Son cortometrajes Que se han rodado Que la idea es hacer Cuatro rodados En Guinea Y en España Y hemos rodado Tres capítulos Entonces es esto Hola mis amores ¿Dónde estamos? Mira Antes de ir a trabajar Os voy a dejar un vídeo Mirad que vestido más chulo llevo Me costó mil euros Como os enseñé Mientras que las demás Quieren compararse conmigo Cobran por servicio 50 euros Y yo En una hora 500 euros ¿Quién es la barbiche? ¡Muñequita! ¿Quién le encanta pasiones? ¡Muñequita! Quien te mantiene aquí Soy yo Quien te paga Tus estudios Soy yo Deja de perseguir a mi marido Muy pronto Ya está Se va a estrenar Yo creo que primero Se va a estrenar En las televisiones En los centros culturales Y últimamente Por internet ¿Vale? Eso ya no depende de mí Depende de la directiva De Equa Entertainment Que comprende Equa TV Ahora señores Mira Una cosa Equa Celeb Estoy grabando Os gusta el programa Equa Lifestyle También Os gusta Equa Lifestyle EG Voice Talent Este nuevo Digamos que Los cortometrajes Que acabamos de grabar Los programas Que siempre estamos haciendo ¿A que mola? Siempre voy a ver En los comentarios Manes Esperáis que sigáis Con los Los programas No es empezar Y acabar Pero lo que pasa Es que yo por ejemplo Yo estoy aquí ahora mismo Esto es auto Grabado Y editado Por mí Ok Lo que pasa Es que muchos programas Como el que teníamos Conozca Guinea Se van a las calles de Guinea Grabando Etcétera Hay que coger taxi Hay que comprar Dos o tres cámaras Necesitamos drone Muchos De los proyectos Que tenemos Equa TV Tiene un montón De proyectos Ahora mismo En camino Pero lo que pasa Es que todos O sea No vivimos de esto Entonces Ahora mismo No vamos a invertir Al cien por ciento En esto Entende lo que quiero decir Ahora mismo Todo es auto Financiado Por nosotros mismos No recibimos un duro Por nadie Y ahora Muchos son estudiantes Que están en Malasia En Marruecos En España En España Etcétera Bueno Yo ya vivo de mí Ya trabajo y tal Algunos ya trabajamos Y tal Pero lo que quiero decir Ahora Los chavales Que tienen que ir a hacer Las grabaciones Coger taxi Todo esto se paga Ahora ¿Cómo hacemos estos proyectos? Porque si yo pido Ahora al público Chicos Apoyen el trabajo De ecuativo Pero no sabéis Que fuera de nuestras fronteras La mayoría De los programas Así Digamos que Páginas Así Son ¿Cómo se dice? Financiados Son apoyados Por el público Ahora Tranquilo Hugo Si no te está pidiendo Que tú payes Que tú des dinero Para ecuativo Quiero ahora mismo Daros a entender Que a partir de ahora Vamos a abrir Digamos que Espacios publicitarios ¿Sabéis? Cuando estáis viendo La televisión De repente Pum Viene publicidad Cosas así Vamos a hacer Para poder financiarnos Mejor Porque señores Queriendo o no Necesitamos nuevas cámaras Necesitamos micrófono Necesitamos Perdón Local Para ponernos A grabar Etcétera Los chavales Que están en Guinea Necesitan Dinero de taxi Cuando están grabando Ecoa Lifestyle Después de grabar Ahí comer También Todo esto Pues necesita Financiación Entonces ¿Cómo vamos a empezar A financiarnos? A través de las publicidades Señores Si tú tienes Una tienda Una joyería Tú tienes Un pequeño negocio De camisetas Tu nueva marca Tú quieres Digamos que Publicitar Cualquier cosa Habla con nosotros Escríbenos En nuestro privado En la página De Ecoa TV Hay un número En la biografía Hay un número De Whatsapp Escribe ahí Y ya seguirá Viendo Tú dirás Oye mira Mi proyecto Es que yo tengo XX cosas Yo me gustaría Patrocinar el programa Ecoa Lifestyle O me gustaría Que mi publicidad Esté en el programa Ecoa Lifestyle O en Ecoa Celebs O lo que sea Nosotros vamos a hacer Que tu producto Llegue a muchas personas A través de la publicidad Y tú nos estás Apoyando a nosotros Ahora Si hay una persona Ahí muy amable Que dice Chavales Sabes que Lo que estás haciendo Está muy bien De que llegó Ecoa TV Urban El entretenimiento La forma de ver El entretenimiento En nuestro país Ha cambiado Y Ecoa TV Urban Ah pues si tú eres De los que reconocen Que Ecoa TV No solo hacemos Cosas malas Porque siempre hay gente Que son Chapo En criticarnos Cualquier pequeño error Esta página no vale Esta página Es uno de los incompetentes Muchísimas gracias Nunca ves lo bueno Que hacemos Entonces pues si tú eres Un buen samaritano Que tú ves que Ecoa TV Ha aportado mucho Y tú quieres De una manera u otra Apoyar Para que sigamos Grabando más y más Señor Escríbenos Entonces yo quería Que entendieras esto Vale A partir de ahora Tenemos espacios publicitarios Y ahora muchas veces Ok con esto acabo Ya que estoy hablando Mucho del programa Ya está Muchas personas Sabéis Se enfadan No se envió mi canción No lo habéis hecho No habéis publicado Mi canción Es decir Se supone que trabajáis Para el público Es verdad Trabajamos para el público Pero lo que la gente No entiende Es que cuando envían Esa canción El editor en Guinea Tiene que editarlo Colocar imágenes Etcétera Y luego subirlo Todo eso es internet Es luz ¿Quién paga? ¿Quién da eso? Porque si nosotros Nos dedicamos a dar Al público ecuato guineano Al cien por ciento Colocamos nuestro editor Y todo Y es el mismo público Ingrato Que cualquier pequeño error Que cometemos Nos echan a parir En el próximo capítulo En el próximo capítulo En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!